Buenos días con todas y todos. Soy Gina Benavides, actualmente docente del programa Andino de Derechos Humanos y es defensora del pueblo encargada. Quiero a partir de este video transmitir a todas las defensoras y defensores de derechos humanos y la naturaleza que sé que están en este momento reunidos, dando paso a un evento tan importante como esta segunda cumbre de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, mi más cordial saludo y todo mi reconocimiento. Realmente para mí es un gusto, una satisfacción poder compartir con ustedes este espacio, este espacio que me parece súper valioso porque es un espacio que ustedes mismos han planteado para promover su reflexión en torno a esa labor tan importante que hacen las personas, los colectivos, es dedicarse a defender los derechos, esos derechos que tenemos todas las personas que tienen nuestras comunidades y que tienen la naturaleza, ese entorno del cual somos parte y al cual le debemos. La más extraordinaria reconocimiento y también la responsabilidad por su cuidado. Se me ha pedido que pueda transmitir a través de este video una pequeña ponencia en la que yo pueda plantear lo que son para mí los avances y los desafíos que tiene la protección y promoción de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Voy a ayudarme de una presentación para que no se les haga tampoco así muy aburrido de solo estarme viendo a mí a través de la cual también voy a dirigir a la exposición. En ese sentido voy a en este momento a colocar la presentación. Es una presentación que espero pueda serles útil para que podamos compartir y que ustedes también puedan a partir de eso reflexionar en torno a lo que ha sido este tiempo que ustedes vienen gestando su labor como defensoras y defensores y entiendo que muchos de ustedes vinculados a los consejos defensoriales, a los consejos creados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Yo voy a compartir a partir de esta ponencia estos puntos que los he puesto como aspectos que voy a abordar. Primero, para acercarme a ubicar estos avances que tiene el proceso de reconocimiento, de promoción y de protección de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos y de naturaleza, me parece importante a partir de las competencias que tienen las INDH. En Ecuador la INDH es la Defensoría del Pueblo y entonces esto para mí es fundamental ubicar el sentido y en ese marco ver cuál es el rol que tienen las INDH para la protección de las y los defensores. En ese marco luego ubicar los antecedentes que se tuvieron dentro de la Defensoría para el cumplimiento de ese rol en Ecuador, o sea, qué ha ido pasando, cómo la Defensoría del Pueblo ha ido incorporando esta visión, los avances que se han alcanzado y los desafíos directos. Este sería mi planteamiento y a partir de eso voy a comenzar y quiero comenzar planteando esto, este rol tan importante que uno tiene que tener en cuenta para entender qué son las instituciones nacionales de derechos humanos. Y en esto creo que es fundamental partir de que las instituciones nacionales de derechos humanos son instituciones creadas para tener dos funciones que son bien importantes, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en cada país. Esta es una opción en materia de derechos humanos que fue gestando en el mundo internacional, es decir, es necesario que en cada país exista una institución que vele por el cumplimiento efectivo de los derechos, que pueda activar estos mecanismos de protección, de vigilancia, de recepción de denuncias, de investigación y de emisión de resoluciones específicas sobre casos concretos, individuales o colectivos, y además que promueva, que capacite, que sensibilice, que genere un entorno en la sociedad y en el Estado para que se conozca cuáles son los derechos humanos y cómo estos derechos humanos se pueden proteger y promover. Entonces, estas instituciones tienen un rol muy importante en las sociedades, en cada uno de nuestros países, y tienen esta particularidad de que son instituciones del Estado que controlan al Estado. Esta es la particularidad. Una institución del Estado que dice, voy a controlar, efectivamente el Estado cumpla con sus obligaciones. Ejercen una magistratura ética, el Estado de la magistratura ética es importante porque hay un peso moral, un peso de una presencia que puede ser simbólica, sí, y que puede ser más que simbólica, que es un mecanismo de persuasión, porque hace llamados, es una voz que se levanta frente a la sociedad y frente al Estado, y que busca procesos de transformación. Esta magistratura es ética, pero también jurídica, porque las instituciones nacionales de derechos humanos tienen competencias reconocidas por los marcos constitucionales y legales. Seguían por principios fundamentales de autonomía, de independencia política, administrativa y presupuestaria. Estos son principios que justamente por la función que tienen son necesarios de siempre tener en cuenta, la autonomía y la independencia. Tengo que controlar algo, tengo que mantenerme independiente y ser autónomo para poder hacer. Los estados democráticos necesitan para su real vigencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes, autónomas, eficaces y de acción oportuna. Ese es el gran reto que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos. Su base normativa está respaldada por un instrumento internacional importantísimo, que son los principios de París. Los tratados de derechos humanos que incluyen, todo tratado de derechos humanos incluye un artículo específico que dice que los estados deben tomar todo tipo de garantías para promover y proteger los derechos. Como parte de esas garantías están justamente el funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, las constituciones de los estados y las leyes nacionales. En Ecuador, ¿cómo se ha configurado esta institución nacional de derechos humanos? Se ha venido configurando a partir de su creación como Defensoría del Pueblo desde 1996, en la que la Constitución, vía una reforma constitucional, le colocó como una más de las garantías para la protección de derechos. Se reconoció que era la garantía institucional para la protección y garantía de los derechos humanos. y de los derechos constitucionales. En 1997 se expidió la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y ahí ya también efectivamente se iba dando, ¿no es cierto?, funcionamiento a esta institución que era Nobel para 1996, que no la habíamos tenido antes. Su existencia constitucional se reafirmó cuando se incluyó específicamente en la Constitución de 1998. Y fue reconocida por Naciones Unidas como una institución nacional de derechos humanos desde 1999. Las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que ser reconocidas, tienen un estatus que tienen que velar porque se garantizan a partir del cumplimiento de los principios de París y entran en un registro a nivel de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo desde 1999 es parte de ese registro de instituciones nacionales de derechos humanos. En la actual Constitución, en la de 2008, se mantuvo el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo como la Instancia Nacional de Protección de Derechos Humanos, pero cambió el rol en relación a la de 1998 al señalar que ya no era una garantía institucional, sino que esta institución formaba parte de una de las cinco funciones del Estado, la función de transparencia y control social. Y en 2019 se expidió una nueva Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo que reconoce competencias específicas a la Defensoría del Pueblo sobre la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del Ecuador y de los ecuatorianos en el exterior, pero también en el marco del propio reconocimiento que la Constitución del 2008 hace de los derechos de la naturaleza, también esta protección y garantía de derechos se extiende a los derechos de la naturaleza. Esto es importante tenerlo en cuenta para, además, aproximarnos a, bueno, y en medio de toda esta creación, ¿qué tienen que ver las instituciones nacionales de derechos humanos con las defensoras y los defensores de derechos humanos? Aquí hay un elemento que es bien importante tener en cuenta, y es que los propios principios de París, esos principios rectores de las instituciones nacionales de derechos humanos, exigen que la INDH garantice el pluralismo y la participación de la sociedad civil. Es otro de los principios básicos de las instituciones. Las instituciones nacionales de derechos humanos tienen que ser pluralistas, y parte de esa pluralidad está en reconocer el rol importantísimo que tiene la sociedad civil, porque la sociedad civil es esa voz que va a transmitir efectivamente lo que está pasando en la realidad, y los derechos humanos deben responder a la realidad. No son solo ficciones jurídicas, no son solo normas que se proclaman, sino que tienen que responder a la realidad. Como lo ha sostenido las instancias internacionales de derechos humanos, una sociedad civil fuerte y eficaz es esencial para la existencia de un sistema de derechos humanos vibrante. Las instituciones nacionales de derechos humanos mueven un sistema de protección, pero no pueden hacerlo solas, y no es recomendable que no lo hagan aisladamente, sino siempre en relación con la sociedad civil, que es a la que se debe, preguntémonos si no el nombre de nuestra propia instancia, institución nacional de derechos humanos de defensoría del pueblo. Entonces tiene que estar con el pueblo, tiene que estar inmersa y en relación constante con la sociedad civil. Las INDH deben respetar esta importante función que desempeña la sociedad civil para reconocer el papel que tienen tanto en la promoción como en la protección de los derechos humanos, y respetar a estas instancias de sociedad civil que pueden ser personas individuales, colectivos, y no querer controlarlas, sino entrar en diálogo y entrar en un proceso de reconocimiento de su voz, de su palabra y de la extraordinaria sabiduría que pueden transmitir para que las propias defensorías del pueblo cumplan con sus funciones. Y por eso se dice que en la relación INDH y sociedad civil, en donde están inmersos dos y las defensoras de derechos humanos, es importante que las INDH las asuman como un socio decisivo e importante para su propia labor. Entonces ahí hay una sinergia, un diálogo que tiene que ser permanente y que tiene que crearse bajo el principio de pluralismo y del reconocimiento del derecho a la participación de la sociedad civil. ¿Cuáles han sido los antecedentes que han existido de la participación de este grande principio de pluralismo y de participación de la sociedad civil a través de los defensores en la INDH de Ecuador? Ahí es importante reconocer que la primera aproximación que se tuvo para entender este engranaje que se tiene que activar entre sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y las INDH, y en este caso la defensoría del pueblo, se dio a partir del año 2008 bajo el periodo de Fernando Gutiérrez, que fue el primer defensor del pueblo que se nombró después de la adoptada la Constitución de 2008. Se adopta la Constitución del 2008, la Asamblea Constituyente en sí nombra a Fernando Gutiérrez como el defensor del pueblo. Este defensor del pueblo tuvo en su visión efectivamente el cómo promover espacios dentro de la propia defensoría para que se pueda tener este proceso de intercambio y de diálogo que oriente la labor también de la propia defensoría del pueblo y reconozca que hay los aportes que la sociedad civil puede dar. Y entonces Fernando Gutiérrez va a generar la creación de este Consejo Consultivo Nacional en donde se llamaron a organizaciones de derechos humanos o personas que estaban vinculadas a derechos humanos defensoras para que puedan entrar en un proceso de un consejo al que la defensoría le consultaba sobre los temas trascendentales en materia de derechos humanos para guiar un poco las respuestas que debe dar la propia defensoría del pueblo. Este fue el primer antecedente de este reconocimiento y luego de eso cuando terminó el periodo de Fernando Gutiérrez y vino el de Ramiro de Iván de Neira, se mantuvieron estos procesos de relación con la sociedad civil pero el Consejo Consultivo como tal no adquirió mayor fuerza. Y de hecho lo que se mantuvo durante este periodo de este defensor es un contacto con organizaciones de esa civilización, algunas organizaciones, no todas, y se puede decir que entró en un proceso más de considerar que no era necesario un consejo consultivo, no era necesario que esto es fácil, sino que de acuerdo a las necesidades que se veía de proyectos, de algunas de las competencias de la defensoría para procesos de capacitación y de sensibilización, se entraba en contacto directo con las organizaciones, que es una opción. Sin embargo, algo que uno puede empezar a reconocer es que en los últimos, yo diría 20 años, y bueno, en general, en el Ecuador, no existe, no se fue configurando un marco normativo institucional y de políticas públicas para y por los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. O sea, era como solamente, se tenía estos como antecedentes, pero ya se veía la necesidad de contar con esto, con este marco adecuado que reconozca a la labor que cumplen desde la sociedad civil, personas y colectivos que están trabajando por la promoción directa de los derechos humanos. Y esto sobre todo porque lo que ya se venía constatando es que habían situaciones de riesgo por la labor que cumplían muchos de los defensores y por lo tanto necesidades de protección a estos defensores y defensoras. Bajo este marco, entramos ahora a ubicar un poco los avances, los avances que se habían ido dando para ubicar la importancia de los defensoras, de las defensoras y defensores de derechos humanos y también para mirar el rol que puede tener la propia defensoría del pueblo en el proceso de promoción y protección de sus derechos. Y ahí yo quisiera destacar desde la labor que me tocó a mí como defensora del pueblo encargada en el año 2018. Yo entré a cumplir un encargo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana y uno de los primeros aspectos que yo consideré que era fundamental era restablecer la relación y la confianza de la sociedad civil con la defensoría del pueblo. Y parte de restablecer esta relación era reconocer, visualizar y establecer un mecanismo efectivo para que esta relación de la sociedad civil se dé a partir del reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Y es por esto que en el 14 de junio del 2018, pocos meses después, porque yo entré en mayo a la defensoría, lo que quise era, primero, abramos un espacio concreto para crear esta instancia de diálogo de la sociedad civil con la defensoría, que el proceso de construcción de las actividades de la defensoría sea guiado también por la voz de las y los defensores de derechos humanos. Y es así como se emite la resolución 57. Esta resolución contiene el reglamento para la creación y funcionamiento de los consejos de defensoras y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza dentro de la defensoría del pueblo. Un elemento que para mí era esencial era reconocer que podíamos, o sea, retomando lo que Fernando Gutiérrez planteó con estos consejos consultivos que eran nacionales, que era un solo consejo consultivo realmente, lo que yo dije es que la defensoría del pueblo tiene un potencial súper valioso, está en todas las provincias del país y en cada provincia hay un contexto determinado y hay unas situaciones específicas, tienen que ser reconocidas. Sí tenemos un contexto nacional, pero también hay necesidades específicas en materia de derechos humanos en cada provincia y por eso se toma la decisión a partir del reglamento de crear los consejos provinciales y el consejo nacional de defensoras y defensoras. Esta era una apuesta y esto que yo quiero compartir con ustedes para mí era importante visualizar y saber que la defensoría del pueblo, aparte de que tiene sus delegaciones provinciales y el personal, también crea un espacio para que la propia sociedad civil representada a través de los defensores, estas personas que están haciendo el trabajo cotidiano de defensa, de promoción de derechos, puedan tener un contacto directo incluso y puedan alertar a la propia defensoría sobre cuáles son en cada provincia los aspectos de mayor importancia y relevancia a trabajar sin derechos humanos y sobre derechos de la naturaleza obviamente también. En base a este reglamento, uno de los elementos súper valiosos que tuvimos es que logramos dentro de estos 11 meses de gestión que tuve el constituir los consejos de defensoras en las 24 provincias del país y se probó que se puede y que había además recepción por parte de la sociedad civil y de que se había roto este como alejamiento, esta como desconfianza que se tenía por algunos sectores de la sociedad civil frente al rol que podía tener la propia defensoría del pueblo. Es en este proceso además que se viene que se venía gestando la necesidad de hacer reformas a la ley orgánica de la defensoría del pueblo y es así como el 11 de abril de 2019 la asamblea nacional adopta una nueva ley orgánica de la defensoría del pueblo y para la adopción de esta ley la defensoría en este cargo, en este caso bajo mi encargo, tuvo la función de dar los elementos que nutran este proceso de reforma y entre esos se incluyó un título específico sobre la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos con dos capítulos concretos dentro de ese título. El uno dedicado a establecer expresamente sobre la existencia de las y los defensores y en la otra reconocer espacios de participación de la sociedad civil en el primero sobre las defensoras y defensores por primera vez en el país se se define quién es un defensor y defensoras de derechos humanos recogiendo los estándares nacionales internacionales y también nacionales en materia de defensores y defensoras de derechos humanos. Además aquí expresamente se hace este reconocimiento de que son los dos derechos humanos y las naturalezas y que pueden tener esta dimensión individual, sí personas individuales, pero también colectivos, comunidades en sí mismas que están defendiendo sus territorios, su cultura, su forma de vida. Entonces estas dos dimensiones importantes no sólo de quedarse con lo individual sino también con lo colectivo. Mirar que algunas de las labores de los defensores se refieren a actividades profesionales, otras actividades personales, comunitarias y algunas actividades pueden ser permanentes o pueden ser puntuales ya pero que contribuyen al proceso de la defensa y que necesitan ser reconocidas y frente a los cuales la defensoría del pueblo tiene un rol específico para la protección de sus derechos frente al Estado y frente a la sociedad también para que la sociedad valore el hecho de que existen en nuestro país defensoras y defensores de derechos humanos. Y para el tema de participación lo que ya habíamos establecido con este reglamento, esta creación y el funcionamiento de los consejos de defensores y defensores adquiere en la ley ya un establecimiento concreto. Esto es un paso importantísimo porque un reglamento adoptado vía una resolución se puede cambiar, cambia la autoridad y dicen no, yo no quiero esto y simple y llanamente esta resolución ya no la dejo de cumplir, la derogo o la cambio, la reforma. Al incluirlo en la ley se estaba buscando fortalecer este espacio que ya habíamos creado de los consejos de defensoras y defensores. Entonces es un paso importante porque vía ley orgánica, él adquiere ya vida, una vida mucho más permanente, una vida que además plantea procesos continuos y de seguimiento en la existencia de los consejos de defensoras y defensores y asumidos como lo dispusimos en la ley como un mecanismo de participación activa y efectiva que contribuye efectivamente a los procesos de promoción y protección de derechos humanos que son las funciones de la defensoría del pueblo. La ley establecía el hecho de que inmediatamente de que se adopta, ya sea publicada en el registro oficial, se daba a la defensoría del pueblo un plazo de noventa días para que genere unas normas específicas que permitan viabilizar los elementos de la ley y concretamente lo relativo a defensores. Es por esto que al 3 de abril de 2019 se emite la resolución 043, también en mi periodo, que estableció las normas para la promoción y protección de las y los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Y esta es una norma importante porque definió ámbitos, principios, los enfoques, estableció cuáles eran las principales vulneraciones recogiendo la práctica, las situaciones, los casos, los planteamientos que los propios consejos defensoriales ya fueron haciendo sobre cuáles eran las vulneraciones más frecuentes que tenían los y las defensoras. Y además planteó mecanismos concretos de protección a partir de las propias competencias de la defensoría del pueblo, procedimientos y también estableció algunos procedimientos para promover el reconocimiento del rol que tienen los y las defensoras en los procesos de denuncia, de seguimiento, de incidencia, de prevención, en la generación de informes periódicos de situación de los derechos y un sistema de registro y de alertas tempranas, entre otros. El sistema de registro era importante. ¿Por qué? Porque dentro de incluso de la propia defensoría del pueblo, cuando yo entré a la defensoría y preguntaba, y bueno, ¿cuáles son las situaciones de los defensores? No se tenía un registro porque no es en los sistemas incluso de seguimiento de denuncias, no se comunía como una categoría la de ser defensor de derechos humanos. Y esto provocaba la invisibilización. O sea, si hablaba de que hubo una amenaza, pero no se sabía de una amenaza de un líder de una comunidad, pero no se sabía. A veces estaba inmerso dentro de un conflicto por derechos de naturaleza, un conflicto por derechos del territorio. Entonces no se tenía eso. Y esto a mí me parecía que era importante porque el momento en que se visibiliza es el momento en que efectivamente estos defensores van a poder ser valorados y además reconocer las particularidades que tienen y las particulares necesidades de protección que se deben activar frente a ellos. Yo terminé mi periodo y a mí me sucedió el doctor Carrión, Freddy Carrión, y el doctor Freddy Carrión sustituyó esta resolución 043 por la 077, que es la actualmente vigente desde agosto del 2019, que en esencia retoma los elementos que fueron desarrollados en la resolución que se emitió con algunas, yo diría algunas restricciones, algunas omisiones, que ya son decisiones de cada autoridad, pero que yo creo que en esencia mantienen sobre todo esto, la idea de que la defensoría del pueblo tiene un rol, tiene un rol específico que cumplir en relación a la promoción y protección de los derechos de las y los defensores. Un elemento que está tanto en la resolución 43 como en la 77 es el proceso de articulación para todas estas labores de protección y de promoción de los derechos con los propios consejos defensoriales, sean provinciales y el nacional. En la resolución 043 es mucho más detallado de cómo se deberían hacer esto, en la resolución 77 es más restringido, pero creo que ahí está la voluntad también y el reconocimiento de que los consejos defensoriales, porque justamente agrupan a los defensores, tienen un rol protagónico que cumplir y tienen una importancia y pueden a partir, yo digo, de dos ejes. Ellos pueden reconocer que tienen que promover el que se reconozcan y se protejan sus derechos como defensores, pero también tienen la potestad y ese es el deber que uno tiene como defensor de promover la protección de las comunidades, de los grupos sociales, de los colectivos a los que representa, porque cada uno de los colectivos hay efectivamente violaciones a los derechos, ¿cierto? Y todo esto es como una sinergia. Si yo soy defensor, yo estoy en una comunidad, estoy promoviendo la defensa de derechos, busco que los derechos se efectivicen, denuncio las vulneraciones y esto puede tener también consecuencias para mi vida, para mi seguridad. Elemento fundamental que se quiso posicionar a través de estas normas, la necesidad de crear un entorno seguro y propicio para la actividad de las y los defensores. Esto es un estándar internacional que tiene que ser cumplido, que la defensoría del pueblo debe velar y que el Estado debe asumir para reconocer, para valorar y para proteger la labor que cumplen las y los defensores de derechos humanos. Una buena práctica que se tuvo en el periodo de transición al que me correspondió es el establecer unos procesos concretos para demostrar la eficacia, la importancia y el aporte que tienen los consejos de asambleas reales. Y en 2018, en conjunto con una organización no gubernamental que se llama geografía crítica y las nuestras propias, el trabajo de nuestras propias, de las delegaciones, de la defensa y del pueblo, se realizó y las consejos, ¿no es cierto? Se hizo un llamado a los consejos que ya estaban constituidos de defensoras y defensores en cada provincia y se hizo un mapeo de las principales violaciones de derechos humanos de la naturaleza y sobre la situación de defensoras y defensoras. Estos fueron tres ejes. Ubicar en cada provincia cuáles son las principales violaciones de derechos humanos de la naturaleza y cuál es la situación de los defensores. Este ejercicio que fue un ejercicio que se hizo en cada provincia, que se hizo mediante talleres, permitió construir un informe nacional y tener un mapa, un mapa para que podamos decir, mira, aquí en el Cachi, estas son las principales violaciones y allí uno podía incluso ir haciendo las conexiones de elementos que son comunes en todas las provincias, pero a los otros que son específicos. Y frente a esas especificidades, la necesidad de establecer mecanismos que atiendan a esas especificidades. Entonces, esto a mí me pareció como un elemento, un trabajo súper valioso y que se construía en esto, en esta relación desde abajo, desde la gente, no desde la planta central de la defensoría del pueblo, sino desde cada provincia y alimentando los procesos que yo para mí son los más efectivos, que son los que se construyen con las propias personas que conocen la realidad y que pueden aportar para la misma. El resultado de este mapeo se presentó el 10 de diciembre del 2018 en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y yo creo que fue un ejercicio muy interesante. Para mí era un ejercicio que debía continuarse haciendo y que espero que, no lo he visto, no lo he vuelto a ver, pero espero que se redite porque creo que es necesario, creo que es urgente que se haga y creo que además se cumplió el rol y tiene efectos, efectos muy positivos. Y otro de los elementos de buena práctica es, como les decía, ¿no es cierto? En el periodo de transición también se gestó todo el proceso de discusión para la nueva ley de la defensoría del pueblo y ahí también pudimos promover un proceso de aportes para, desde los consejos defensoriales de defensoras y defensores para la ley orgánica de la defensoría del pueblo. De hecho, el reconocimiento y el que exista ese título en la ley de la defensoría del pueblo, ese título específico que habla de la participación de la sociedad civil, que establece y define quién es un defensor, surgió de estos talleres. Entonces, creo que ahí hay una demostración palpable del rol que pueden cumplir las y los defensores dentro de estos consejos como instancias específicas que aportan y que pueden dar luces concretas para todos los procesos que se pueden dar a nivel normativo de generación de proyectos y de política pública de la defensoría del pueblo y también para la activación justamente de sus competencias en pro de la promoción y protección de sus derechos. Con este marco, y yo creo que es de avances importantes, ¿no es cierto? Y ahí está, o sea, tenemos unas herramientas normativas que son importantes, que le han dado vida a estos consejos defensoriales, que han permitido que ustedes ahora estén reunidos en una segunda cumbre de defensoras y defensores y que además se reconozcan como tales, esto es importante. También yo creo que todavía existen desafíos. O sea, una parte es el reconocimiento normativo y eso está bien y que ya se hayan creado los consejos, pero desde mi visión yo creo que hay algunos desafíos todavía, esos caminitos que todavía tenemos que andar para ir consolidando y que esto siempre es necesario. En la vida uno nunca tiene las cosas acabadas, sino siempre tiene unos comienzos. Generalmente las leyes, las normas marcan las pautas para iniciar procesos a largo plazo y procesos de construcción que se tienen que ir alimentando, recreando y reconstruyendo. Desde las prácticas, desde los nuevos contextos, desde las nuevas necesidades que también van surgiendo. Y yo planteé, miren, está una lista más o menos larga, pero creo que son importantes y las dejo para su debate y posiblemente ustedes de su realidad van fruto de este segundo encuentro que tienen así, un encuentro tan importante, van a salir otras. Pero yo lo dejo abierto para su apoyo, para su debate, para su reflexión y para su reconstrucción. Y yo creo que uno de los retos que se tienen estos desafíos es avanzar en la construcción participativa de la política pública de promoción y protección a la labor de los defensores. Si hay normas, pero lo que necesitamos son políticas. La política pública es del qué hacer en concreto, ¿sí? Y creo que ahí hace falta, y hace falta por parte del Estado que asuma una política pública en materia de promoción, defensa, tutela de los derechos de las y los defensores. Los problemas de seguridad, de criminalización, de un reconocimiento del trabajo de los defensores persisten en el país. Se complejizan en algunas zonas más, especialmente los que tienen que ver con protección de derechos de la naturaleza. Entonces, esto hace que haya una necesidad de que existan más allá también de la norma, a partir de la norma, y a políticas concretas que digan esto es lo que se va a hacer y esto involucra que todas las instituciones del Estado deben tener un proceso de reconocimiento a la labor de los defensores. No es que ya está en la ley de la defensoría y le compete a la defensoría. La defensoría debe velar porque toda la institucionalidad del Estado, con todas sus instancias, con todas sus funciones, promueva esta protección y promoción del trabajo y de los defensores. Hay que afianzar el funcionamiento de los consejos de defensores de derechos humanos, promover que estos cuenten con vías efectivas para la canalización de denuncias e investigaciones sobre su propia situación, las situaciones que viven los defensores, pero sobre todo sobre las problemáticas que tienen en los campos de acción o frente a aclaraciones que, a las situaciones que se producen en las comunidades o frente a los colectivos en específico. Velar también porque se concrete la existencia dentro de la defensoría del sistema de registro de información especializada sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y que la situación de los mismos se vaya incluyendo en el informe anual de la defensoría del pueblo, en ese informe que tiene que ser un informe que incluya en específico esto y en los reportes que hace hacia los diferentes comités de Naciones Unidas a las instancias internacionales, tanto mundiales como regionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, está en marcha el informe periódico que debe presentar el Estado ecuatoriano ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos ha pedido expresamente que se informe sobre el funcionamiento de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, es importante que ahí se transmita información, pero no solo la información que el Estado ya contestó y el Estado lo que dice, sí, se ha creado estos consejos, está en la ley, pero cuando las instancias como estos comités piden información, quieren también saber cómo realmente están funcionando. Entonces, creo que ahí hay que hacer un ejercicio de que cuando se pide esta información sobre el funcionamiento de los consejos de defensoras y defensores de la defensoría del pueblo, los propios consejos puedan transmitir la información y puedan decir cómo está y que eso sea la valoración, no lo que hace la institucionalidad, sino el propio consejo defensorial. Se activen medidas concretas de protección y sistemas de alerta temprana para garantizar el entorno seguro y propicio de la labor de los efectores, que este es el ideal que les decía, pero cómo están funcionando. Sé que ya hay un, de hecho, cuando yo salía existía un proceso de un sistema de alerta temprana, especialmente para zonas de frontera. ¿Cómo está funcionando ese sistema en materia de defensoras y defensores? Esto es importante que efectivamente se dé y que se vaya extendiendo a todo el país el sistema de alerta, no solo en las fronteras, sino al interior del país. Promover y acompañar las investigaciones defensoriales sobre situaciones de violaciones de derechos humanos y naturaleza. Los consejos pueden promover, poner en conocimiento la defensoría y acompañar esos procesos de investigación, porque son los que efectivamente pueden nutrir con información de primera mano de lo que está pasando. Fortalecer el rostro ascendental que puede tener para los consejos, los consejos de defensoras y defensoras para realizar los diagnósticos nacionales sobre la situación de derechos humanos y reeditar, por tanto, la experiencia que tuvimos de mapeo participativo, colectivo, en territorio sobre la situación de derechos humanos y de la naturaleza. Yo les decía, es una buena práctica y esa no se debería haber perdido, esa debería ser una constante en el ejercicio que se tiene de esta labor que tiene la defensoría de siempre estar visualizando, canalizando, proponiendo una de las mejores garantías para la exigencia de los derechos humanos. Activar las resoluciones que se emitieron en el periodo de transición, aparte de las resoluciones que crearon los consejos de defensoría, ¿cierto? Que establecieron las normas para la protección de las y los defensores. Hay dos resoluciones que a mí parece que son importantes y que deberían retomarse. La una es la 021 de 2019, que permite garantizar el debido proceso en los procesos de consulta previa, libre e informada y de buena fe, así como en la consulta ambiental. Y ahí tienen un rol trascendental las y los defensores de derechos humanos. A partir de esta resolución se creó el mecanismo para estaticar estándares que la defensoría del pueblo debe velar que se cumplan para que esos procesos de consulta sean efectivos. Y cómo en este proceso de verificación tienen un rol importantísimo los propios defensores y defensoras de las comunidades que están en situaciones de riesgo. Y la otra resolución es la 032 de 2019, que reconoce el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos, promueve el reconocimiento, su reconocimiento y que sean tomados en cuenta para investigación, para la generación de políticas públicas sobre reparación integral. Y además proclama la necesidad de hacer un reconocimiento anual de la labor que hacen las y los defensores. En el acto que tuvimos el 10 de diciembre del 2018, cuando se presentó los resultados de este mapeo que se hizo nacional, a partir del trabajo directo y en talleres con los consejos defensoriales, también se promovió el reconocimiento público a la labor de defensoras de derechos humanos. Y ahí se hizo este reconocimiento, se entregó incluso un reconocimiento simbólico a mujeres destacadas en la defensa de derechos humanos. Y la idea era que efectivamente todos los años se haga este ejercicio. Sí, porque además es un incentivo, ¿no? Para que las personas que hacen a veces ese trabajo anónimo, ese trabajo silencioso, pero que es efectivo para la promoción y dirigencia de los derechos humanos sean reconocidas en su labor, que la sociedad la valore, que sus comunidades vean y reconocan además la importante función que tiene. Y esto está establecido en esta resolución 032, que tiene un énfasis en los y las defensoras, especialmente familiares de personas desaparecidas o de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, pero que está pensada y tiene discusiones específicas para promover este reconocimiento de la labor de defensores en diferentes ámbitos. Me parece también que hay que seguir fortaleciendo los procesos continuos de capacitación y sensibilización a la sociedad sobre la labor fundamental que cumplen los defensores. Esto es una competencia de la defensoría, sí, pero los propios consejos defensoriales también pueden contribuir a estos procesos de capacitación y sensibilización para que además se extienda cada vez más esta noción que es tan importante de pasar a veces, ¿no es cierto?, de reconocimiento de yo soy un líder comunitario, yo soy un líder barrial o esta persona, esta compañera es una reconocida líder sindical o líder de un movimiento feminista o un movimiento que le vete y en mis comunidades, pero esta función ya no solo de líder, cuando son estos líderes, todos estos líderes están trabajando en la defensa de derechos y por lo tanto son defensoras y defensoras. Entonces, ¿cómo promover esa apropiación del hecho de decir yo soy un defensor, una defensora y yo además merezco protección y además te mando que el Estado, que la defensoría del pueblo vele porque esta labor que cumplo tenga garantías suficientes y sea respaldada? Y por último, en relación a estos desafíos, yo digo que teniendo en cuenta que en 2023 se celebra el 30 aniversario de la aprobación de los principios de París, estos principios rectores, miren que son de reconocer estos grandes principios de autonomía, de independencia, pero también de pluralismo y de participación. La idea es cómo en el próximo año darle fuerza, ahí lo gestando desde ahora, a el hecho de que se reconozca como una de las buenas prácticas la existencia de los consejos de defensoras y defensores de derechos humanos y el rol tan importante que han cumplido en Ecuador y que espera que se fortalezcan y que puedan seguir cumpliéndolo a futuro. Entonces, creo que este aniversario permite posicionar que los propios consejos difunda, se cumplen 30 años de los principios de París. Estos principios proclaman la necesidad de las instituciones nacionales de derechos humanos como instancias independientes, autónomas, como instancias eficaces para la promoción y protección y como instancias que promueven la participación efectiva de las y los defensores. Entonces, creo que es importante, es una conmemoración que nos hace un llamado para también propiciar nuevos procesos que se pueden gestar desde el próximo año. Y yo digo también que hay unos retos estratégicos y en esos retos estratégicos yo quiero que recomendar que si hay consejos de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, estos consejos también deben recoger los principios de la Defensoría del Pueblo y establecer la noción de que deben mantener su independencia, su autonomía y establecer criterios para no caer en ningún tipo de populismo o manejo partidista o electoral. O sea, esto es fundamental. Los consejos defensoriales no son instancias para promover el proceso de un partido político. Los derechos humanos son políticos, pero no son partidarios. Y esto es importante que se tenga como un elemento básico para el funcionamiento real de los consejos y para la valoración del trabajo que hacen las y los defensores. Entonces, no confundir, no caer en estas presentaciones porque los propios partidos políticos a veces quieren cooptar, ¿no es cierto?, a las y los defensores y quieren instrumentalizar a esas instancias. La mayor garantía del funcionamiento y de la consistencia y de la eficacia de los consejos es que tengan su autonomía. Una autonomía que es importante para la labor que cumple. Y recordar que las y los defensores se constituyen no por un título o cargo, ¿no? Es que yo ya soy parte del Consejo Defensorial, ya me reconocieron. Elemento fundamental, estándar para el reconocimiento de los derechos, de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos y naturaleza, es que se es defensor no por el cargo, no por el título, no por el nombramiento, sino por lo que se hace. Ahí está la base del reconocimiento como defensor y defensor. Así, de esta manera, uno puede ser defensor en un momento determinado, cuando cumple con esta función de hacer las cosas, de promover la promoción y protección, y puede dejar de serlo, ¿sí? Si uno deja de cumplir esas funciones, no es que yo ya fui, ya tenía este reconocimiento y ya, soy para siempre defensor. No, este es un ejercicio constante, es un ejercicio súper responsable, que nos llama a que seamos coherentes con nuestra acción y que nos mantengamos, ¿no es cierto?, en esta visión de defensa de derechos. Y por lo tanto, reconocer que las acciones siempre que hacemos como defensores y defensoras siempre deben estar guiadas hacia la protección de las personas y las comunidades y no a responder a intereses personales, institucionales o partidarios. Si esto se cumple, ahí podemos hablar de que verdaderamente somos un defensor o defensora de derechos humanos. Y yo les aliento a estar siempre atentos a ello. Siempre nuestra alerta, ¿por dónde estoy yendo? ¿Por dónde están yendo las y los defensores con los que estoy trabajando? Alertarnos, ayudarnos para justamente no desviarnos de estos caminos y poder ser realmente eficaces en esta labor tan delicada, tan importante y tan necesaria como es la labor de los defensores. Y hay demandas sociales. Sí, hay unas demandas sociales que yo digo que en este momento son, casi siempre, derechos humanos son emergentes y son necesarias. Pero hoy tenemos una realidad apremiante, compleja, desafiante en materia de derechos humanos y de la naturaleza. Temas como protección de la naturaleza frente a los procesos de expansión extractivista, frente a estos grandes retos que se están planteando en relación a construcción de grandes proyectos de megaminería, de la explotación petrolera, de grandes represas. Los efectos que esto está generando en toda la crisis ambiental que se nos viene en nuestro país sobre las fuentes de agua, los problemas del cambio climático, están ahí y se nos van a seguir recrudeciendo cuando efectivamente esta parece como la única alternativa para alcanzar el desarrollo. Y frente a eso, ¿no? El desaparecimiento de comunidades y el desaparecimiento de la vida, de la vida, de la naturaleza, es un llamado urgente de los desafíos que tenemos. La persecución que se hace a las comunidades defensoras de estos derechos de naturaleza y derechos humanos. A eso unido la inseguridad creciente que se vive en el país, los problemas de seguridad ciudadana, que además están inmersos, ¿no es cierto?, a veces en caer en estas tendencias seguritistas donde los derechos de las personas casi se anulan. Y ahí tenemos grandes retos que asumir de cómo incorporar un enfoque real de derechos humanos. La situación carcelaria. Tenemos estos procesos de más de ocho masacres en el país donde vemos a familiares que están luchando por tener información sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre sus tíos, sobre los amigos, además de que efectivamente estaban presos y que no se sabe de su destino. Esas personas, familiares, amigos, que están luchando, están bregando por conocer la situación de sus familiares, son defensoras y defensores de derechos humanos. Es una realidad apremiante y tenemos que también persuadirnos de que algo tenemos que hacer para la defensa de los derechos de estas personas y de los derechos de las personas privadas de la libertad. La mayoría de las personas privadas de la libertad están bajo prisión preventiva, no han sido condenadas. Y toda persona, sea que esté o no condenada, tiene el derecho a que se preserve su vida, a que se garantice su seguridad dentro de las cárceles. Las cárceles están creadas no para ser espacios de castigo, sino de rehabilitación. Si no cumplen con esa función y son, como en este momento, zonas de riesgo, zonas potenciales de muerte, no se está cumpliendo con su función. Y la labor de los defensores ahí es más necesaria, es más urgente que se active. La fratilidad en que se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos vivido una crisis sanitaria. Nos vamos a mantener por mucho tiempo en esa crisis sanitaria y frente a eso tenemos colapso de los servicios de salud. Hay que trabajar por eso, por el derecho al trabajo, el derecho cada vez más precarizado, cada vez sin un reconocimiento real, formal, y es un derecho necesario para la propia existencia de las personas y de sus familias. La seguridad social, ese futuro que se está forjando en relación a los procesos de aportación a una seguridad social que le garantice a toda persona que después de un determinado tiempo que ha dado su trabajo pueda tener un espacio de reconocimiento a la labor social y pueda vivir con tranquilidad y dignidad. La alimentación, la educación, el agua, todos estos demandan acciones y decisiones urgentes. Y frente a ellos, en cada uno de esos hay el trabajo que tienen generando personas y colectivos que defienden sus derechos. Yo quiero hacer con estos planteamientos mi reconocimiento y la valoración al trabajo cotidiano que realizan las y los defensores de los derechos humanos en distintos lugares del país, en algunos lugares remotos, en algunos lugares que no son Quito, Guayaquil o Cuenca, en las grandes ciudades, sino ahí, en las comunidades, en las aldeas, en esos espacios de riesgo porque les están queriendo desalojar para que entre y se expandan unos proyectos determinados y que les dejan sin tierra, sin vida a las comunidades. Mi reconocimiento, mi reconocimiento y valoración porque además no están trabajando solo por ellos, sino muchos de los casos están trabajando por la propia humanidad y esto creo que es importante reconocerlo y valorar. Para mí, las y los defensores de derechos humanos son el eje fundamental de la protección de derechos humanos y su existencia es la fiel demostración del carácter histórico y emancipador que tienen los derechos humanos. Para mí, la idea fundamental es que la protección y la promoción de derechos humanos se debe construir desde abajo y cuando digo desde abajo, significa reconocer a las personas que conocen, que están, que viven, que defienden, que pueden efectivamente saber las mejores formas, las mejores alternativas, las mejores propuestas que se pueden hacer para la real vigencia, para la reparación y para la prevención de las violaciones de derechos humanos. Hay un reto inmediato que yo con esto quiero concluir y es que se abre una nueva etapa para la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Una Defensoría que lastimosamente ha pasado por situaciones, crisis, no terminado de consolidarla, se encuentra nuevamente en transición, pero ahora se abre este proceso para la elección del nuevo titular de esta institución. Yo confío en que la participación que se dé desde los consejos defensoriales, desde los consejos de defensoras y defensores de derechos de la naturaleza y de derechos humanos permita y contribuya a encontrar la persona más idónea para conducir de manera efectiva, de manera eficaz y de manera independiente a la institución y que esta institución realmente se consolide y que esta institución retome justamente todos estos planteamientos que están en la ley y dentro de ellos la relación tan profunda, tan necesaria que tiene que haber entre la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y los consejos de defensores y defensoras para generar estos procesos efectivos de promoción y protección. Yo creo que en este proceso de elección de la nueva autoridad, la voz de los consejos defensoriales, la vigilancia que hagan, las sugerencias que puedan formular para encontrar la mejor persona, el mejor perfil que se ajuste a que tenga una trayectoria en defensa de los derechos humanos son fundamentales. Les aliento para que cumplan con esta función, este otro rol, que se cerró un poco más de inmediato. Y bueno, con esto espero haber aportado a estas reflexiones que ustedes van a tener en el marco de esta cumbre. Les deseo lo mejor. Les deseo que este encuentro sea un encuentro fructífero, que los anime, que les dé fuerza, que les permita sentirse con ánimos para seguir justamente en esta labor que a veces no es tan reconocida ni tan grata, pero sí es necesaria. Y que en el futuro podamos también efectivamente encontrarnos y saber que la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos en el país va creciendo. Una sociedad en la que cada una de sus personas se convierte en un defensor y defensora de derechos humanos, creo que es una sociedad que está justamente caminando a esa gran utopía que tenemos de generar realmente una vigencia efectiva de los derechos humanos. Una sociedad basada en el respeto, en la dignidad, en el reconocimiento de la dignidad, en la valoración de la igualdad, en la promoción de la solidaridad y en la que efectivamente la justicia sea el canal, la justicia social, sea el canal adecuado para sentirnos plenamente humanos y en estrecha relación con la naturaleza de la que necesariamente somos parte. Muchas gracias.